Durante el 2020, la Coordinación Estatal de Protección Civil brindó 8.559 servicios a la población zacatecana en temas de capacitación, simulacros y presentación de auxilio diverso, informó Juan Antonio Caldera Alaniz, titular de la corporación. Detalló que el área de bomberos realizó 5.738 servicios de auxilio, ofreció 866 capacitaciones en prevención de accidentes. Además, intervino directamente en 15 simulacros de incendio y evacuación de inmuebles. Asimismo, realizaron visitas a escuelas, a 24 dependencias, atendieron 71 incendios de tipo forestal, que afectaron 3.222 hectáreas, 126 en terreno baldío, con daño de 4.740 metros cuadrados, y 3 en arcina rural, que destruyeron 1.023 toneladas de producto agrícola. Además, auxiliaron a la población en 129 incendios en casa habitación. En 42 de estos, el detonante fue una fuga de gas, 25 por cortocircuito y el resto por causas desconocidas. También se atendieron 58 incendios de vehículos, en los que hubo 26 personas heridas y 4 fallecidas. También sufocaron 3 siniestros en rellenos sanitarios, 7 más en bodegas, 33 en comercios y 58 de llantas. Los bomberos presentaron a auxilio en 337 accidentes, donde fallecieron 248 personas, hubo 1.251 personas lesionadas y ayudaron a 421 enfermeras. Al tiempo que otorgaron 2.441 servicios de ambulancias y atendieron a 164 falsas alarmas. En este mismo periodo, realizaron 683 rescates urbanos, donde 741 personas resultaron lesionadas y 37 perdieron la vida. Hubo 18 más en área de difícil acceso, cuyo resultado fue de 7 decesos y 12 heridos. Por otra parte, ofrecieron 43 servicios especiales. Atendieron 33 inundaciones y en el respaldo a la población retiraron 196 panales de abejas y acudieron al reporte de 77 árboles caídos y 27 espectaculares. Finalmente, el coordinador de la corporación dijo que atendieron 266 reportes de fuga de gas y 25 de gasolina, 20 derrumbes de barda, 7 de techos de lámina y 17 encerros, donde hubo 3 personas heridas, así como 120 rescates de animales.